¡Gracias! Hola a todos, bienvenidos a una entrevista más acá en Deporte al Día. El día de hoy nos encontramos en el skate park, específicamente el Cantón del Carmen y vamos a tener una interesante entrevista con Junior Lorquín. Nos va a comentar un poco acerca de su proceso, inicio, trayectoria y cómo ha venido siendo el nivel de competición hasta llegar a un punto profesional en lo que es BMX Junior. ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto tenerte acá con nosotros hoy. Hola a todos, buenas tardes y muchas gracias por la invitación a la entrevista. Hace algunos años atrás no era un deporte de gran impacto como lo es en la actualidad, tampoco se le daba una gran importancia como en la actualidad, que ya tú me decías, ahora es un deporte olímpico y hay competencias internacionales, nacionales. Cuéntanos cómo nace el pequeño rider y cómo crece y cómo se va a un nivel mucho más profesional. Bueno, creo que todo empezó como un hobby, ¿no? Creo que al principio éramos solo un grupo de cinco amigos que teníamos gusto por la bicicleta y un día decidimos hacer por ahí un par de saltos de tierra, empezamos a tratar de divertirnos así. Y así fue como nació la pasión por esto, o sea, y empezamos a ver competencias que eran fuera del país, como los X Games, como el Fizz, como todo eso. Entonces todo eso nos fue como que motivando a querer seguir creciendo, querer seguir haciendo más cosas. ¿Cuántos años tienes ya en el deporte desde el inicio, que creo que más fue como por hobby y después ya viste como un potencial de por qué no llevo esto a otro nivel? Bueno, yo creo que hace alrededor de ocho años fue cuando como que todo empezó ya a un nivel un poco más profesional porque me di cuenta de que era capaz de hacer varias cosas que veía en videos, que los veía en videos de Estados Unidos, videos de riders que yo siempre admiré, o sea, cosas que siempre quise hacer. Poco a poco fui aprendiéndolas, fui perfeccionándolas y así empecé a cogerle cada vez más gusto a esto. Pero de esa manera. Hablábamos un poquito antes, previo a la entrevista, y nos comentabas acerca del proceso de cuando viste el potencial y de por qué no llevarlo a un nivel más. Muchos sabemos que cuando andamos en bicicleta a veces lo hacemos mucho más por hobby, mucho más aún en edad temprana, en juventud. Pero en el momento de que tú decides llevarlo ya a un nivel más profesional, ¿cómo fue ese inicio, las primeras competiciones, los primeros logros que pudiste obtener? Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, todo eso fue cuando empecé ya, o sea, me di cuenta de que hacía algunas cositas que, bueno, eran algo importantes, ¿no? Entonces, un día decidí salir a una competencia fuera de aquí de la ciudad. Y me fue bien, para haber sido la primera competencia a la que iba, pues me fue muy bien. Obtuve, no obtuve el primer lugar, pero entré al podio. Entonces, eso poco a poco me fue como generando más confianza. Me daba cuenta de que podía hacer, o sea, podía darle cada vez más, podía estar perfeccionando cada vez mis rutinas, mis rondas y todo eso. Justamente nos comentabas, te generaba mucha más confianza y ahí también entra un punto del, cuando ya quieres profesionalizarte, empiezan nuevos retos también, porque ya el nivel competitivo es mucho más alto. Y tú nos comentabas acerca de tal vez el temor o cierta desconfianza en sí, estoy en el nivel competitivo que el resto cuando iban a una competencia. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Claro, o sea, muchas veces la competencia es dura, o sea, uno no se da cuenta que no solo uno tiene los trucos, sino que hay muchos riders que también hacen muchas cosas. Aquí en el Ecuador hay muchos riders buenos y siempre ha sido como que, o sea, ha sido bien competitivo el tema, ¿no? Y eso como que ha dado, o sea, como que ha dado ganas de superarse más, de mantenerse fuerte. Uno a veces se da cuenta de que, ah, mira, este tipo hace ejercicio, aparte de solo andar en bici, entonces uno trata de agarrar las cosas buenas de cada uno, o sea, porque eso, también se trata de eso el BMX, o sea, no es como que solo voy, viajo a competir y a ganar, ¿no? Sino que en esos viajes uno aprende mucho, uno conoce gente nueva que hace, o sea, tú aprendes de esa gente nueva, aprendes cosas nuevas, conoces gente que viene de lugares diferentes, entonces uno aprende de cultura, aprende un poco de cositas, ¿no? Claro, justamente tú lo mencionabas, y hay un punto importante que creo que es digno de recalcar, y es cuando quizás no se le da aún en el 2021, cuando tú dices ya tiene otro impacto en la sociedad, aún la gente no lo ve con la seriedad que tiene, porque esto ya es una competencia, ya tiene otro tipo de responsabilidad también a ustedes que lo practican, y que ya no solo simplemente venir y andar en la bicicleta y hacer una u otra cosa, sino que ya lleva otra rigurosidad en ese sentido, en el sentido de cuidarse, de las lesiones, de la alimentación, del ejercicio, más o menos cómo es la rutina que se tiene que llevar para llegar a pensar en algún momento una competencia mucho más grande, sí. Pues, o sea, es un proceso un poco largo, porque este, como te decía al principio, este es un deporte bastante exigente, ¿no? Entonces toca mantenerse activo, mantenerse haciendo ejercicio para estar fuerte, para prevenir lesiones, porque muchas veces hay caídas que son fuertes, entonces si uno no está fuerte, si uno está débil, pues, ahí puedes pagar las consecuencias. Entonces, por lo general, yo trato siempre de mantenerme haciendo otras actividades, no solo hago ciclismo de, o sea, el BMX Freestyle no solo hago eso, sino que también estoy un poco incursionando en ciclismo de montaña, porque igual ese tipo de ciclismo también ayuda a trabajar otras partes y a mantenerse con buen físico. Entonces eso, creo que el proceso, lo más importante para mantenerse al nivel de una competencia internacional, creo que es eso, es mantenerse fuerte, mantenerse siempre andando y mucha bici, porque eso es lo más importante. En este caso, ¿tú haces la autogestión de entrenarte a ti mismo o tienes gente que te ayuda? ¿Cómo es ese proceso que llevas? No, actualmente yo soy un rider independiente, yo, o sea, yo planifico mis entrenamientos y todo lo que hago detrás de lo que es la bici, todo eso lo planifico yo, o sea, actualmente no tengo ningún patrocinador ni ninguna empresa privada ni del Estado que esté detrás de mí, entonces, pero igual, o sea, yo esto lo hago por pasión, lo hago porque a mí me gusta, entonces como que no voy a esperar a que, o sea, que venga una marca y me diga, ¿sabes qué? Andas esto, sino que yo lo hago porque a mí me nace y porque yo quiero hacerlo, ¿me entiendes? Porque sé que tengo las cualidades y sé que tengo el nivel para poder hacer las cosas que me propongan. Actualmente, bueno, tengo un par de proyectos en marcha que son salir a competir fuera del país, a representar al país en un par de competencias internacionales y bueno, espero dar buenos resultados para poder sumar los puntos necesarios para poder seguir asistiendo a las demás competencias porque lo importante serían esos puntos, Porque sin esos puntos no puedo seguir compitiendo, entonces yo esta vez voy a salir a por esos puntos para poder obtener la invitación a los siguientes eventos. Y actualmente estoy siguiendo el proceso de federación, estoy tratando de sacar la licencia para poder competir en eventos UCI fuera del país, ya me faltan pocos papeles para eso y tengo también por ahí las invitaciones para los eventos internacionales, entonces espero que eso me facilite un poco los trámites para poder salir del país y competir. Cuando vi este deporte siempre fue como que, o sea, vi todo lo que hacían, entonces creo que todo rider en algún momento dado creo que sueña con representar a alguna marca importante o qué sé yo, tener un buen patrocinio, que te facilite pues lo que necesitas para entrenar o qué sé yo, lo que necesitas para los viajes, ¿me entiendes? Entonces creo que todo eso es súper importante para el tema de lo que es BMX. Actualmente creo que el deporte está, o sea, lo tienen como que no tan importante como tú decías, creo que lo tienen un poco infravalorado, creo que sería la palabra. Pero creo que le diría a toda la gente que practica este deporte y a la gente que también lo ve y que lo disfruta, pues que abran un poquito su mente que este es un deporte bonito, que aprendan a disfrutarlo, a los riders que lo quieren practicar o que lo están practicando, pues que no se rindan, el camino es difícil, a veces una caída, una lesión, pues a veces, o a veces, muchas veces creo que el tema de los padres, a veces lleva como un estigma, como que es un deporte de calle o de... Los prejuicios de la sociedad. Los prejuicios de la sociedad. Entonces yo creo que también invito a la ciudadanía, a los padres, que pues si a sus hijos les gusta la bicicleta, pues que los apoyen porque este es un deporte bonito y eso, que te ayuda bastante a ser una persona disciplinada y a llevar una vida saludable. Vamos a cerrar con una anécdota tuya. ¿Qué ha sido o lo más caótico o lo más gracioso o lo que tú dices no puede ser, me pasó en un entrenamiento, en una competencia o eso que te hizo paralizar por varios meses? Algo que te haya dejado la carrera hasta el momento. Bueno, creo que una de las... Creo que fue una lesión, una de las lesiones más difíciles que tuve fue una lesión en la muñeca. Se me rompieron los dos huesos principales de la muñeca y fue, o sea, fue muy complicado porque, o sea, me la... Estuve en una cirugía y luego de la cirugía me la volví a dañar. Entonces tuve que de nuevo empezar de cero. Pasé casi un año sin poder tocar la bicicleta para nada. Creo que fue una de... Fue una de las lesiones más difíciles que he tenido. Creo que también por eso el tema de tanto de llevar una buena alimentación, de mantenerme fuerte porque ya como que he pasado muchas cosas. Ya tengo experiencia. Ya me ha quedado como la experiencia, entonces como que quiero evitar volver a pasar por eso. Gracias. 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 Gracias.